La numerología es un antiguo saber que estudia la vibración de los números y su significado oculto. Viene desde Pitágoras, quien dijo que el universo está regido por números. ¿Sabías que todos tenemos números que definen nuestra vida? Ana Dorotea es numeróloga y psicoterapeuta, con años de experiencia en el campo del desarrollo humano. Ana solía ser abogada corporativa, socia de su propio bufete, y transformó su vida por completo cuando encontró la numerología. Actualmente, Ana se dedica a ayudar a las personas a mejorar sus vidas, relaciones y carreras usando su propia configuración numérica. Vivió y estudió en Israel y la India, aprendiendo sobre la íntima conexión entre la espiritualidad y los números. Creó el espacio numerológico Numerana, donde comunica continuamente sobre la influencia de los números en el tiempo y la gente. Vía cientos de sesiones personales, de su canal de YouTube y de su participación en numerosas entrevistas, ha logrado transmitir a otros el apasionante lenguaje de los números. Actualmente, Ana Dorotea brinda consultas de numerología para empresas, familias, parejas e individuos. También imparte talleres y seminarios difundiendo esta ciencia ancestral. Su misión es impulsar a otros a expandirse a través de la poderosa sabiduría de la numerología. ¡Gracias!